de la ciudad, da tu correo para los picoteos, está picando la muchacha. Ah, sí, sí, sí. Mi correo es badgirl3003 para todo el que quiera información. Mira, todos los jueves, jueves fuera de liga, en la liga es por barco, en Fusio y Bo Perón, muy pronto la figura en la liga, la figura tiene un problema, Charly. ¿Y cuál es? Que la figura canta en español y quiere cobrar en inglés, quiere que le paguen en dólares. Y este miércoles, Charly, vale, me voy con el CD, etiqueta negra, a grabar el video, party, entre dos. Iniciamos con las Crazy News, las noticias más locas del ámbito local e internacional. Según la policía de Panamá, su clase artística está totalmente armada. El general usa pistola, Rubén Bley usa machete y Pedro Navaja. Según los talleres de electrónica de los Minas, los radios de este barrio no quieren sonar CD de Vaquerón, porque quieren sonar con el lápiz. Sí, hola. Según especialistas del cuerpo, Ricón Larjona sufre de oído y Franco De Vita. Se dice que los arceros boricuas son amantes de las habichuelas, ya que Mark Anthony come habichuelas negras, Víctor Manuel come habichuelas blancas y Tito Rojas. Sí. Se dice que la canción nueva del grupo Negros, que interpreta a Wasombrazo Van en la película Sanky Panky, no tardó mucho tiempo, ya que fue escrita en un solo día. Oye esto, colega. Se dice que como merenguero, Nelson de la Hoya canta malo y Alex bueno. De verdad. Y para finalizar, según los ratings y varios psicólogos, los pacientes del 28 son locos con Charlie Ballen. Hasta aquí, las GOLC News. Phi dos. Oh by the Citizen. Sonidos. Gracias por ver el video.